Alargo Coelho, devuelve Ivo Cayeros, se juega a todos contra el arco de la tribuna Colombe Esta es Radio Nacional en el campeonato clausura que vivimos, sentimos, palpitamos para todo el país La está sacando del fondo Heredia y Heredia cambia contra el sector y viene para Giordano La va a sacar Giordano, que levanta largo para Facundo Kir Allá en la olímpica, 13 minutos y medio de este primer tiempo Devuelve para Giordano, le pega largo hacia delante, marca la borda, no retiene, plaza la pelota Y va buscando Facundo, si está atacando Nacional, se va a quedar con ella, tocó para Suárez Devolvido para Facundo, Facundo para Cándido, allá va Cándido, sacó el centro, peligro para Suárez Devuelve a la media, es el remate, está gol, gol, el toro, gol, gol Gol de Nacional el torito, el torito Rodríguez, en una jugada, un toque Arrancó Suárez, gestionó, se la dio a Facundo, vino para Cándido acá contra la América Sacó el centro, la restó de Irine, y el toro Rodríguez se llenó el empaine Le pegó abajo contra el vertical derecho, para gritarlo ahí en la Colombe Que se rompe, que se parte, que se rompe en la garganta Abre la cuenta Nacional, a los 14 minutos y medio El premio al torito que corre, y va, y va, y va, le pegó abajo La pone al fondo el arco, está ganando Nacional Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo Lo que pedía venir era lo justo y es lo lógico Una salida temeraria del arquero, muy arriba, muy afuera para rechazar Y el toro que le pega muy bien para marcar el primer gol No sé qué es lo que protesta el equipo de plaza, no vi nada Ahí va, recordamos, vos creo que dijiste una palabra Gestionó, me parece que dijiste, es la palabra exacta Yo no la tenía, no me la hubiera imaginado Suárez gestiona el partido Y ese es un término que tendremos que explicarlo Tal vez a lo largo del partido o más allá Gestiona el partido Suárez Sus movimientos son todos positivos Todos en aras del juego colectivo y las posibilidades de sus compañeros No sé qué es lo que el VAR está tratando ahora Bien, está hablando el VAR con De Armas No sé, Daniel, si la posicionan en el centro de Cándido Quizás, ¿qué se te ocurre? La verdad que había una montonera de jugadores La verdad que no sé, no sé qué es lo que pretende Falta, no hay, porque es el arquero el que salta arriba De los jugadores propios y ajenos No creo que haya, no sé si en la televisión están viendo Qué es lo que chequea nuestros compañeros Daniel, aún no han pasado la repetición de la jugada Pero creo que es un posible offside 24 Va a venir el tiro libre de Medeiros Atención, va a sacar el centro Arco de la Amtran es como un córner corto Que va a caer contra el arco de la Amtran El centro Gol 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 de plaza Gol Gol de plaza Gol de plaza El 24 Vino el centro contra Larga Le pegó en roja a Medeiros Llegaron a peinar en el primer palo Se quedó estático el fondo de Nacional Y apareció para tocarla al fondo de Largo Cuando parecía que le restaba el fondo Vino el centro Largo Y la terminó tocando contra el vertical derecho Está empatado el partido Un centro en veneno En roja que vino contra el primer palo Apareció para tocarla al fondo Largo Está uno a uno el partido Fútbol a ser y sombra Llegando a todo el país y el mundo Insólita la jugada porque no lo merecía para nada Plaza Yo creo que se duerme todo el fondo de Nacional Incluido el arquero me parece a mí Viene el gol del equipo de Plaza Que le va a poner emoción y incertidumbre En un partido que Nacional tenía totalmente dominado Está saliendo cambio Arranca la Olímpica El gobernador 20.000 Espector vino en el Centenario Nacional Uno, Plaza Uno Corre Felipe Carvallo Sobre el calle con del ocho Está atacando otra vez Nacional Valpuma Arranca Rodríguez Miren que peligro Se va Valpuma Miren que peligro Miren que peligro Viene por la suerte Tocó esta gol ¡Gol! 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 De Nacional Suárez De Nacional Luisito El salta Apareció Suárez Se fue el Puma Que es un azote permanente La filtró Carvallo entre Jordán y Heredia Le dio la pelota al Pumita Llegó al fondo Sacó el centro Y Suárez Que no la paró Que de primera la puso Contra el vertical derecho Con toda la clase Con toda la jerarquía Del salta Que sigue gritando goles ¡Nacional 2! ¡Plaza 1! En tres colores Suárez Que no grita Que se besa el escudo ¡Está ganando Nacional! Fútbol a ser y sombra Llegando a todo el país y el mundo Y bueno La mejor figura De este segundo tiempo Que es el Puma Rodríguez Que está imparable por el sector derecho Atacando con una fuerza bárbara Y con mucha precisión Y después este depredador Miren yo vi el pique Que pegó Pidiendo la pelota Él generó el pase Llegó, tocó y gol Y el VAR sigue perturbando La marcha del fútbol Las 30 Está saliendo Jordana Entrega por bajo Para Abogado 24 con 50 De este segundo tiempo Lo gana Nacional Acá en el Centenario 2 a 1 Va largo el envío Marca Carballo Se quedó con balón No me lo toca Sobre el segundo central Va para Cambio Cambio para Suárez Miren que peligro Y arranca Zabala Miren que peligro Y va para Zabala Miren que peligro Golazo de Nacional Zabala Pero gestionó otra vez Suárez Fantástico Amaguarla a la izquierda Se la llevó Y cachó Y lo vio dejar Al gol a Zabala Que entró por derecha Que la tocó abajo Contra el vertical derecho Cuando salía Guirina La desesperada Y a los 25 y medio Nacional le baja La parciana Le pega la trompada Final al partido Didi Zabala Pero toda la categoría De Suárez Que enganchó Miró Lo esperó Aparece Zabala A los 25 con 50 Para Nacional Que sigue arriba Que sigue ganando El tricolor Fútbol a sol y sombra Llegando a todo El país y el mundo Gol de Didi Zabala Didi jugaba con Pelé Y en el fútbol uruguayo Pelé Es Suárez Le encontró la palabra exacta Eduardo Gutiérrez Hoy cuando dijo Gestionó Está gestionando El partido Lo gestiona Desde su talento Su habilidad Su experiencia Gestiona el fútbol Luis Suárez Que le dio el pase Magnífico Para Zabala Para que se definiera Bien Como tiene que definir Nacional 3 a 1 Y ahora sí Yo creo que ya No hay más vuelta que dar La Frenta La Frenta